Bueno, he entrado bravo desde el norte. Bravo. Bravo abajo. Está... Cuidado, Juan, tu espalda. ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡No! A ver los efectos secundarios. ¡Joder! ¡Corre, está bien! ¡Burger! ¿Dónde? ¡Burger! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Harry Reynolds! ¡Ah! ¡Salé, sale! ¡Salé! ¡¿Dónde?! ¡Está marcado, tío! ¡Un médico ahí está marcado, ¿no? Por ahí, por ahí. Sí, bueno que por ahí la tiene